Pero no voy a andar ahí Gastando diokis y luego este a la mera hora Este Voy a estar engordando Mis amigas enflacando y yo engordando Pues como que no, ¿verdad? Me van a mandar Al choco mis amigas, te dijimos Cabrona que te cuidaras Ya sé No, es que si Tú llegas y les preguntas Van a cenar quien te diga que sí, sí Y la verdad que sí Y si te dicen que no, a chinga, hago un baile Oye, no me van a decir A las 10, 11 de la noche, mi mamá si estaba antes Yo le debo cenar a mi mamá bien temprano A las 6 de la tarde, 5 de la tarde le daba de cenar Ella puso el medicamento Y a las 10 de la noche me estaba diciendo Herma, tengo hambre ¿Cómo que tienes hambre, mamá? ¿Se acabas de cenar? ¿Cenaste bien? Pues tengo hambre Ay, no, dije, ¿sabes qué? Te voy a ir de cenar bien tarde Ay, me dijeron en cocina Y dije, ay, no, la cocina se cierra a las 8 Chingueso, madre, 15, no, 0 y el que no, no Sinvalo Sinvalo Oye Sinvalo Oye Gracias.